este señor es xavi de la vega y con él hola xavi qué tal de lo tú dónde estamos estamos en chantada en galicia estamos en chantada la primera vez para ti nosotros tenemos de barcelona a la otra punta de españa y bueno primero para nosotros de campeonato de chantada como es este trazado tan diferente a la parte de abajo respecto a esa parte de arriba la primera parte muy técnica muy revirada con bastantes chicanes rápidas y luego al tramo de arriba que es un kilómetro o así donde 34 carriles y ahí nos ponemos a 190 200 en las curvas con valor sin mucho valor y cabeza y intentar pues las primeras pasadas ir a trazar y poco más y a ir bajando el tiempo bueno tú estás esperando estás aquí a la cola y vais a ver ahora ahí estamos mira ahí está ya dani está aquí en la cola bueno xavi que vaya bien el fin de semana aquí el papá alberto alberto que está alberto todo bien bueno disfrutando venga y aquí dani conocimientos con gente que yo conocía el camión pero no conocía al camionero que ya hablamos de la radio el thunder road en la santa que subía sonando de acuerdas aquí está litri el que yo soy el patrocinador del camión de la música disco móvil que sacábamos en la santa para los eventos de santa y además es el tío de isma rico así el sentido bueno ahí debe ser todas las familias más o menos si es que el ser humano tiene familia en todos lados buena gente igual que en chatada aquí me he quedado sorprendido de las personas y familia por parte de padres por parte de madre por parte de madre la madre de isma rico cuña de de mi pareja está hablando por teléfono bueno pues yo sí quiero salir en camarín aquí hemos empezado esto de una manera diferente que luego cuando lo ves parece dices hay que ser naturales en la vida como tiene que ser los puntos y los chicos y los grandes abajo arriba bueno pues la primera vez que vengo chastada con mi gusanillo de venir bueno y en la santa tenemos este año música roto de por si dios quiere y no pasa nada vamos a intentarlo y aquí pues hay un atasco mira precisamente y la ventaja de atrás a la gente que es un sitio más estrecho y más complicado no organizar pero bueno se sacará adelante vamos a ver ya que hablaba de isma ya que eres familia del litri acabamos de hablar con él el reportaje el otro día de bueno al final yo tengo una duda porque ya no sé si fue la última o la penúltima tenías un examen importante y que bien bien me ha sacado buena nota si una nota para entrar en ingeniería mecánica al final puede eso es otro de los que no me hacen caso le digo no se os ocurra hacer ingeniería mecánica no hace tiempo pero dijiste antes de hacer el examen y mira ahí acabamos vale vale o sea que muy bien no genial ahora te has ganado ya el descanso en el verano y ahora disfruta de la carrera muy bien pues nada a pasarlo bien y mira con él seguimos aquí en esta zona con esto de atasco importante en la zona de verificaciones y tenemos una buena noticia para los amigos de la camarina no dani sí que volvemos a jaizquivel volvemos a jaizquivel y me acaba de confirmar aquí este señor que está aquí que quedó contento el año pasado muy contento yo no sé de qué contento yo creo que todo el mundo quedó contento así que hay que repetirlo nos alegramos y cuéntanos jaizquivel este año cuando es 17 y 18 de septiembre y sábado a la tarde y domingo a la mañana haremos como siempre el sábado a tarde las verificaciones en retería y yo ya pasaremos el domingo a la carrera en la en el mítico trazado de haitquivel y hay alguna novedad bueno a partir de la segunda de la segunda quincena de agosto ya venido cuñas publicitarias vamos contando vamos contando lo que sí podemos decir nosotros es que la camarina va a ser un poco mejor que el año pasado en el sentido de que nosotros vamos a poder estar ya al sábado por la mañana y teníamos doblete con el rally de habilés a las dos de la mañana no pudimos tener del ambientillo previo que nos gusta como estamos ahora no un poco hablando con los pilotos en despedal con la mercancía entonces vamos a verlo todo este año que aquí ven también eso es eso es pues nada oye y aquí 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 en chantala que estás haciendo cuéntame aquí un poquito de cronometraje y lleva unos cuantos años pues bueno seguiremos vale echando la mano se puede pues nada gracias por la confianza y hablamos gracias a vosotros venga venga vale vehículo número 30 enchantada va a ser este señor que vamos a ver ahora 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 aquí está míralo todo un clásico eh Luis Penido señor que tal vez muy bien muy contentos este año estás montañero el fito aquí efectivamente después de la grata experiencia del fito que llevábamos muchos años para participar y que nos ha encantado pues ahora ya más cerca de casita como sabéis somos de santiago y a correr aquí en chantala que es una subida también muy chula yo he corrido chantada hace como 20 años ya ahora a mi edad me estoy aventurando a hacer pruebas campeonato españa hace 20 años daría el recorrido un poco diferente no bueno yo creo que era muy parecida en la parte de arriba no no si en aquella época corríamos creo que era el desafío el trofeo driver center o algo así y nos habían sustituido una prueba de rally del campeonato gallego por una prueba de montaña que coincidió ser chantada por eso con él 106 de la montaña se te queda corta o que porque tú has hecho rally y de hecho habíamos coincidido en un rías altas histórico que iba con el misubishi no me gusta también es una prueba preciosa hombre evidentemente a mí me gusta hacer más kilómetros pero bueno tampoco disponemos de mucho tiempo entonces al final pues bueno tienes que buscar en seguir disfrutando el automovilismo que tanto nos gusta y con el equipo los que podamos que nos podamos organizar para poder seguir disfrutando y nada con misubishi alguna carrera haremos también alguna de legend la verdad que me gusta mucho sacarlo y tener esas sensaciones de coche potente con diferenciales mecánicos en su visita a mí es un coche muy divertido gente muy diferentes de que es de los que venían de la copa de circuitos o de las que ya hicieron para las rally después efectivamente Roberto Méndez en su día había preparado dos unidades una para José Alon Soliste que es habitual de la montaña también que ahora está corriendo ese coche por Mallorca y otro este con este competimos Oscar Perino y yo como sabéis ganó el Tour de Francia en 2006 y competimos creo que en 2013 por ahí y me quedó un grato recuerdo del coche y al final pues lo recuperamos y estamos disfrutando con él es un coche que para montaña va muy bien esto va muy bien va muy bien la verdad que sí la verdad que sí tengo que salir yo un poquito más de valor pero va muy bien va muy bien estamos muy contentos con él Hemos hecho la saleta también aquí a la mejor la hacemos alguna carrerita más a ver a ver no iremos mucho ahora que oye de todos los coches con los que has participado cuál es el que mejores sensaciones o más que mira he corrido también como pello 106 kit car con la policía coronita cerveza es un coche también había sido un coche oficial de Peugeot un coche exoficial la verdad que tenemos un grato recuerdo de él pero si te tengo que decir uno yo casi te diría el Mitsubishi porque llevamos tantos años ya con él llevamos pues tanto como desde el 2005 en 2005 ganamos el grupo N aquel que había en Galicia luego lo pasamos a grupo A lo preparamos un poquito mejor y llegamos seguimos compitiendo con él luego pasó a grupo X es decir fueron cambiando las reglamentaciones y nosotros estábamos con el mismo coche si os tengo que decir uno casi diría el Evo 6 el Tommy McKinney ¿Dónde se nos has pensado para hacer montaña? bueno la verdad que tal y como está la reglamentación no es un coche que sea muy competitivo siempre nos gusta luchar por algo ¿no? ahora con el PF te entraría igual en el 2x3 seguramente esto por ejemplo es clase 5 o 5a pues bueno pues con los 5a pues te puedes pelear un poquillo intentar estar ahí y como es un coche que corre con una brida 34 y ya pues un chasis que tiene sus años y tal pues bueno con coches más modernos la verdad que no da asistir a la pelea pero para Rally Legend lo que decimos es fantástico es de la homologación es de finales del 99 o sea entra justo justo en pre 2000 y claro en la época era un coche tremendamente competitivo entonces es un coche que para este tipo de carreras se presta aparte la función tiene muchísimas ganas de verlo es un coche que le guste mucho a la gente ¿no? pues la época de Tommy McKinney pues es como muy mítico ¿no? se me ha decorado igual y todo ¿no? si 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 la verdad que es una es una gozada sacarlo y bueno competiremos con él seguramente en alguna carrera a ver si este año o bueno iremos viendo a ver en la medida en la que podamos lo importante es seguir estirando el chicle de disfrutar del automovilismo que yo cada vez que lo pienso nosotros empezamos a correr compañeros de facultad estábamos ahí sentados en el banco entre clase y clase no había un duro no había nada y hablábamos de Rally y tal y al final conseguimos empezar a correr con un periodo 205 joder que llevamos 26 años compitiendo con mayor o menor regularidad pero seguimos estando ahí entonces nos juntamos es pues un motivo para vernos para compartir y estamos muy contentos por eso que si podemos lo seguiremos haciendo mucho tiempo ¿Vas a estar en el Ría Santas este año otra? si puedo sí si puedo intentar estar me imagino que será a principios de octubre como casi siempre no tengo la fecha exacta localizada pero si puedo estaremos porque son tramos que también la verdad que son muy son muy bonitos y se vuelven tramos muy complicados y muy difíciles porque suele llover niebla si el año que llovió no sé si fue ese año igual fue ese ¿no? el que llovió tanto ¿sería ese el 19? no, no fue el siguiente llovió que hubo agua vamos 9 por la tarde por lo menos había estado seco el 21 el 20 fue la pandemia ¿no? el 20 no hubo ¿no? o sí hubo sí, fue de los que hubo ¿no? no se me acuerdo bueno, no sé algún día, en algún momento llovió porque es Galicia igual que en Asturias llueve así que nada bueno Luis el campeonato de España yo imagino que ya nada bueno, bueno, pues a la camarina ¿no? mola mucho verlo está aquí, ¿eh? mola mucho verlo es cosas como son es muy guay, muy guay, muy guay ponerlo y si la carrera no la has visto además, desde otro punto de vista que es lo que... te enteras de todo esto lo ves dentro de 20 años y sabes todo lo que pasó ¿no? pues nada bueno, esperamos verte pronto y si puede ser en alguna más por ahí del nacional ya sabes, lo único que te queda es ya Totana y Vita ya queda un poco lejos ¿no? y Vita unas vacaciones pero Vita, oye ahí hace buen tiempo no, Vita es un buen lugar para ir de vacaciones he ido alguna vez y es una maravilla bueno, cuidaros gracias hasta luego hasta luego este coche Dani me suena, ¿eh? pero hacía tiempo que no lo veíamos, ¿no? y teníamos muchas ganas de volverlo a ver lo menos significa que su piloto Francisco Jiménez ya está otra vez en plena forma con problemas de salud al principio del año que le pidieron participar en las primeras carreras de la temporada pero ya reaparece y se nos reengancha aquí al campeonato así que a ver si vemos a Paco luego ¿eh? pero ya lo tenemos de vuelta que teníamos ganas porque nos había dejado un poco preocupado en esa primera temporada un susto que tuvo de salud y eso aprovechamos también ahora pues para dar ánimos a otro piloto porque sigue siendo piloto que hace tiempo que no compite que no está vivo Juan Carlos Fernández que también ahora saca problemillas que van a tener que entrar en boxes ¿eh? dentro de unos días así que también ánimo Juan Carlos y a ponerse en forma para volver a las carreras también como ahora Paco que ya está aquí de vuelta mucho ánimo Juan Carlos ¿eh? venga fuerza y también nos alegramos mucho de ver aquí a Paco y más novedades que tenemos sí tenemos noticias en este caso ya deportivas negativas porque el gran favorito fue la victoria en la categoría 1 que se fundó o era José Antonio López Fomona con el Audi DTM pues no está aquí en el parque cerrado no lo veíamos llegar entonces acabamos a ver con él por teléfono y no van a venir porque ya sabéis todos los que llegáis un poco a la montaña que la semana anterior en Alisa tuvo un problema rompió la caja de cambios este coche es un coche muy especial muy particular caen muy poquitas piezas de recambio y para conseguir lo que les faltaba pues ahora estamos revolviendo Roma con Santiago al final parecía que habían conseguido las piezas pero entre problemas de transporte y tal no ha llegado a tiempo el material todavía entonces no han podido venir por lo cual tenemos una baja muy sensible que nos deja la categoría de 1 la de carroza 2 pues un poco pues en manos por un lado de Gerard de la casa que se vive desde el campeonato y luego aquí pues la estrella invitada que es Sergio Vallejo con el Porsche que van a ser un poco los dos máximos favoritos luego junto con Jorge Pérez con aquel otro Porsche que ya volvimos rodar muy rápido este año en Estepona una pena que no esté Humberto Janssens porque podríamos ver esa lucha también como en Ibi con Gerard que estuvieron ahí a la décima prácticamente y esto bueno a ver negativo que no esté José Antonio positivo que da más emoción si cabe al campeonato dependiendo claro depende un poco de los resultados o si José Antonio luego sigue el campeonato o si se va a todo pues hay que hacer números claro de todas formas sí que nos queda la espinita de ver qué tiempo se iba a hacer con este DTM no respetable teníamos la referencia de que aquí de hecho consiguió dos vitores absolutas incluso con el anterior DTM en el año 2016 y 17 o 15 y 16 por ahí no recuerdo exactamente 15 y 16 creo que fue y tenía un tiempazo tenía bueno voy a sacar la chuleta si es verdad que lleva Dani ahí en memoria no me acuerdo pero creo que era un 53 me parece el que había llegado a hacer aquí con el DTM concretamente 53 823 que es un tiempazo porque el récord de carrozabos mejor que los CM que los CM incluso si el récord de CM lo tiene Domingo Estrada en 55 904 y el récord de carrozabos lo marcó fue un buen año basado primero que bajaba de dos minutos aquí en 59 861 con el Lambo pero con el DTM había hecho 53.8 que era un poco la referencia que teníamos para comparar nos quedamos con las ganas si la verdad que bueno decía yo que positivo para el campeonato pero al final es todo negativo es todo negativo porque a todo el mundo le gusta ver ese coche y efectivamente a lo mejor puede ser positivo para otro piloto pero para llegar para llegar para llegar es una oportunidad fantástica para coger ventaja en el campeonato en ese sentido si claro porque es malo para unos es bueno para otros así son las carreras así son así son pues nada con esas noticias de momento y fijaros que todavía hay allí atasco parece ser que había con algún problema porque tienen que andar pasada a ver si lo conseguimos que nos lo expliquen porque están con una tablet y va la cosa muy lenta porque luego tenía que hacer a papel también ese problema de que hay coches de campeonato España que aquí no han corrido nunca y entonces no tienen los datos ahí metidos mientras que el campeonato gallego sí y bueno entonces claro están tardando ahí un poco más de lo previo por eso vemos eso va avanzando vamos allá igual que nosotros vamos avanzando también mira poco a poco avanzamos avanzamos para que veáis lo que hay por aquí aquí está pues bueno ahí está Javi Villa pero va a tener un rival muy duro que bueno Javi que va a salir número uno también está y es tenemos el 2 Gonzalo Díaz que es el que va segundo de campeonato en la en esa categoría 2 que viene aquí el de Lorca ahí está Fernando Martínez y lo que aquí tenemos una y que decía yo que el gran favorito también aparte de Javi ya es este coche que está aquí más adelante vamos a ver por aquí para que veáis que yo casi diría el máximo favorito incluso y tenemos a Javi que va a ser la primera vez que hay que correr aquí en Chantala Javi Rodríguez ¿no? todas se estrenan todas y tenemos la nova de Joseba Igaola que yo casi diría incluso que sería el máximo favorito incluso por delante de Javi Villa teniendo en cuenta las características de los dos coches y del tipo de recorrido que tenemos aquí en Falperra por delante de Javi y aquí sobre todo la segunda mitad del recorrido es muy estilo Falperra de muy rápido ancho de potencia entonces yo creo que el Mazda es muy interesante y de hecho hace 3 años que fue la última vez que se enfrentaron aquí entonces era también la barqueta y el BRC pero con motores de menos cilindrada en ambos casos con un poco más de cilindrada el de Joseba con cierta claridad que fue lo que le dio la vuelta empezó a dar la vuelta a aquel campeonato que luego se jugó tan a la décima en la Santa que ganamos nosotros o sea que ganamos que acertamos como siempre la camarina siempre acierta y ahora una cosa una cosa que quiero enseñaros este es el coche de Isma Rico es el número 19 ahí está número 19 ahí está Isma Rico de nuevo con el que hablamos antes ahí la family de Isma Rico y veo a sus padres y este que es el gran favorito que es Joseba tiene el 20 entonces es el número siguiente ¿qué pasa? sí estas cosas las podríamos explicar mañana si aquí la subida hachaltado hubiera querido que hiciera más radio como nos ofertamos pero no de hecho alguna gente cuando hubiera listado escrito nos decía pero ¿quiere hacer las listas que pone Joseba detrás de un Ibiza? no no se va a salir detrás del Ibiza que lo alcanzaría y sería peligroso los 19 primeros son los que salen con el estatus de prioritario del campeonato de España ellos suben y luego bajan y luego a partir de ahí salen del 20 en adelante con el cual Joseba sale el primero sin nadie por delante claro y Joseba no es prioritario porque no está haciendo el campeonato de España está haciendo el campeonato de Europa y entonces Joseba sale pues el primero de los no prioritarios pues aquí va Jose Alonso Liste el piloto gallego y lo que decía yo Dani que claro que nosotros ofertamos la radio igual que en IBI pero aquí en Chantaga no hay presupuesto no hay presupuesto para la radio porque si no ¿qué pasa? que mañana lo íbamos a contar todo y va todo el mundo a enterarse de lo que sucedía y por qué este coche lo que acabamos de contar en Camarina ¿vale? pues nada eso vemos el coche de Joseba a Sergio Vallejo ah está ahí Sergio vale pues vamos ahora a hablar con él antes hablábamos de y enseñábamos un poco los coches que podían ser los primeros en la categoría 1 y entre ellos estaba este que pone ahí patatas y jolusa este señor ¿qué tal? Sergio Vallejo hay lobos por estos montes ¿eh? ¿hay lobos? sí, sí de Meira está cerca Meira de aquí ¿no? ¿o qué? ¿a cuánto está? está a 100 más o menos ¿a 100? ah bueno pensé que estaba más cerca estaba más anti Asturias como está el Lugo también ¿no? claro esto es Lugo ¿no? sí pero estamos mal de geografía gallega el tuyo me parece bueno pero es Lugo también ¿no? está Meira está más al norte más al norte estoy casi fronterizo con gorense ya vale 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 bueno Sergio entonces cuéntanos como tú por aquí nada con ganas de hacer alguna carrera que otra y enchantada la verdad que ya vine yo creo que cinco veces o por ahí y me gusta hay un ambiente muy bueno así que me encantado de estar un año más lo que no quiere decir Sergio es que como sabe que había Camarina Camarote España Montaña dice voy a ir a la Camarina quiero salir a la Camarina porque en el otro en el Rally no hay y tengo que salir aquí la Camarina bueno pues aquí en Chetada lo has hecho con coches muy variados ¿no? porque la unidad es con el Silvercad la primera vez lo hice en el 86 con el Panda claro pues eso y luego hice con el Porsche tres veces creo y otra con el Leffy Die de Silvercad oye y corriendo desde que año porque yo me acuerdo de haber de haberte venido a ver aquí a un rally bueno haber venido a un rally San Froelat que corrías con un Peugeot 309 ¿eso en qué año serías tú? 309 sería el 88 creo el 88 ¿y cuánto ibas ya corriendo ahí? ya tres años ¿tres? o sea empezaste en el 85 sí con 18 años ya son años ¿eh? no me canso y ahí sigues ¿no? y llegando a España de montaña yo recuerdo que hicisteis cuando la Copa ZX que os puntuó una prueba ¿no? siendo a las malas exacta yo eso es sí además estabais allí a la décima todos una pelea es más ese día yo corrí el rally San Froelat el sábado terminó a las 11 de la noche por ahí viajé toda la noche y corrí el domingo la subida la aventura ¿eh? la aventura y quedé tercero la Copa que me ganó ostras ya no recuerdo quién creo que Javier Azcona no sé si Casais o así hombre Casais pero no había entrenado el sábado y bueno fue un fin de semana intenso y tú ahora mismo sigues ahí como el Campeonato de España este que se llama está en la Copa de Asfalto la Copa Recalvin vale la hice el año pasado casi completa y este año empecé pero no me está gustando mucho el ambiente allí o sea que creo que no haré más no sé si haré igual el Rías Baixas pero no no estoy ahí muy contento oye y en montaña no te apetece hacer un campeonato pero hacer un campeonato yo que sé si completo igual sí pero yo que sé no me lo planteé a principio de año o sea corro aquí y ya está bueno pues al año que viene te esperamos ya sabes esto es porque esto lleva muy bien todavía montaña si el coche de la Braguía va mejor porque en Rallis por ejemplo si hay tramos estrechos sucios y tal tienes que poner el coche que vaya bien allí y luego a veces incluso en los Rallis coges un tramo bueno el año pasado en la Braguía que es la subida pero tampoco iba bien allí porque iba muy blando y tal pero aquí lo puedes poner más uno y tal si es el terreno más adecuado ¿Tema de neumáticos entras los de Rallis o que entidades algunos específicos? Tengo poco y usamos haré las de entrenamientos con las de Rallis y las oficiales de carrera con Slicks que son usados pero creo que están más o menos bien aquí creo que son bastante más rápidos pero tampoco atuve con ellos así que vamos a ver nada divertirse y dar gas y ya está bueno también tienen los Rallis históricos que también hacemos que también está bien oye algún coche por ahí tendrás para poder participar en Rallis no tengo coche para eso hay que buscar alguno por ahí ¿no? también me apetecía mucho hacer el de Pravia pero vamos a ver si podemos hacer algo estaría bien ya que tenemos ahí a Sl que debutó el otro día en Avilés lo que pasa que bueno hubieron ahí problemas con la caja de cambios pero bueno oye está bien me acuerdo que se lo dije a usted y le pareció malo correr en historia bueno porque tendrá el síndrome de Peter Pan es que ya nos traerá somos históricos ya claro es que nos toca oye y tú tu hermano sí que en el Dakar estuvo todo el Dakar no estuviste nunca estuve con el coche de apoyo que hice más kilómetros que ellos y la verdad me gustó mucho pero también hace falta mucho dinero claro ¿no? eso ya y Diego ahora acaba de subirse con Marquito Bulacia hicieron ahora Estonia que iba muy bien pero se salieron el penúltimo trago pero bueno ya fichó ahí por ese equipo ah bueno somos buena gente y Diego está muy bien forma para un copiloto más fácil muy bien muy bien pues oye nada encantados de hablar contigo y desearte que lo pases tan bien tan bien tan bien que el año que viene quieras hacer todo el campeonato eso es eh vale venga gracias gracias hasta luego antes hablábamos viendo un coche de una persona que teníamos muchísimas ganas de verla de nuevo las carreras Dani y a esa persona la hemos encontrado aquí está para coger aquí al lado tuyo sí hola qué tal bueno Paco ya lo decíamos antes de la otra grabación encantados de de tenerte aquí de nuevo con nosotros te vemos ahora ahora que te vemos te vemos fenomenal te vemos muy bien muy bien y eso nos alegra todavía todavía más así que lo primero enhorabuena por esa recuperación porque el sustillo fue gordo ¿no? sí la verdad que sí comenzamos el año con mala suerte me dio un istu a primero de año el día la noche del 1 al 2 de enero en concreto vamos y nada lo hemos pasado mal hemos estado unos mesesitos mal pero bueno hemos hecho todo lo que nos ha dicho el médico me han arreglado todos los tuberías que me tenían que arreglar y tal y la verdad que estoy súper ilusionado y muy contento y la suerte que te lo han pillado que te lo han pillado bien que te lo han pillado al tiempo ¿no? me lo han pillado bien y aparte no me ha cogido ningún miembro del cuerpo ni nada y la verdad que estoy fenomenal me encuentro muy bien y muchísimas ganas aquí ahora con los ánimos renovados las fuerzas renovadas y todo ¿no? yo creo que vamos no sé cómo me voy a encontrar en el coche me encuentro bien porque ya lo he cogido hoy no sé qué tiempo voy a hacer ni qué no voy a hacer pero lo importante es que estamos y que estamos bien y con la copiloto de la vida aquí la tenemos ¿no? la sufridora que la ha pasado años mal también pasándolo me imagino que que mal mal ¿no? sí, ha sido durillo sí ha sido un poquito duro pero bueno pero bueno al final hemos tenido suerte él ha tenido mucha suerte después de eso de no tener ninguna secuela física de ha trabajado muy duro durante tres meses con una rehabilitación con ha puesto muchísimo de su parte y la verdad que ha merecido mucho la pena porque a la vista hemos estado en buenas manos de profesionales yo he tenido también una gran compañera claro te decía yo la copiloto de la vida ella me ha ayudado ha estado a los pies de la cama todos estos seis meses y la verdad que me ayudó bastante ¿no? que uno está malo pero no ve la persona que te tiene al lado cuidándote tío todos días de día de noche pendiente de ti la sufridora claro eso ya se lo pagará aquí está lo pagamos como podemos lo pagamos bueno ha sido un medio año jodido y ahora vamos a aprovechar el otro medio y la vida se ve de otra manera también ¿no? supongo después de un susto de estos ¿no? si la aprovechamos hay que aprovechar la vida y el trabajo hay que tomárselo de la forma que hay que tomárselo lo que pasa es que tenemos un trabajo bueno que somos autónomos somos vendedores de seguro y no somos muy ambiciosos muchas veces porque con menos también se vive hay que currar pero hay que hay que también cuidarse y vivir y disfrutar que estos son dos días eso lo digo yo Dani que están todo el puñetero día currando que ni para tomar una cerveza puede parar al hombre que tiene que llevar al ordenador hombre bueno pues de eso vengo yo de hacer una pulsa pero bueno pues ahora tengo ahí negociando ya pues nada oye pues ahora que se dé la carrera bien pero lo importante ya la carrera es que lo disfrutes y ya está y lo demás es todo secundario vale un montón de estar aquí yo esta mañana me emocioné y todo me ha llegado mis mecánicos de mi coche otra vez y esto otra vez me emocioné y todo parece como que como que esto fue un sueño y que no pasó nada ¿no? una cosa así ¿no? pero que ha sido larguillo 6 meses bueno hay cosas más largas hay cosas más largas y hay que mirar siempre que siempre podría haber sido peor y hay que quedarse con eso hemos tenido mucha suerte mucha pues nada pues a disfrutar de la vida vale dale a disfrutarlo todo todo lo que podamos y ya digo y bueno al final el crono es lo de menos no no que ya disfrutar y ya está pero hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien ahí está bueno venga no te digo tuve referencia a que pasa no tengo por aquí yo lo voy a mirar déjalo déjalo yo lo miraré de mañana trota déjalo déjalo pero lo miraré cuando haga un par de mangas eso después venga palo bueno Dani ya es habitual encontrar a esta gente aquí ¿no? aquí en la subida achantada una subida achantada tenemos aquí tres mañana viene más gente nosotros hacemos el parque de trabajo allí al lado del río vamos a hacer un tostancito allí que vamos a estar bien bueno que todo salga bien hay una lista escrita muy buena y esperemos sacar todo adelante como todos los años mira la camiseta ¿no? con las subidas este año es diferente ¿cuándo fue? ya fue ciudad de Montevideo ¿cuándo fue? ¿la subida ya fue? no no se hizo este año no vamos tres años ah sin hacerla sí por dos años del hockey y este año otros programas a ver si se hace para el año a ver si hay suerte hombre a ver esperemos mientras tanto pues aquí ayudando y estabais también en el máster ¿no? de Falperra sí nos vimos llegar ahí empaquetados a la furgoneta vaya show ¿no? vaya show el pobre que está no él lleva adelante allí metiendo el esquí pero el caso era que nos llevaran que la acostaba complicada lo importante es llegar pero visteis el vídeo de la camarina de tal ya visteis que estrés había que entrar al minuto de hecho yo joder la rodilla al cerrar la puerta con las prisas cerré con la rodilla es que es duro esto de la prisa de las carreras aquí no hay tiempo aquí en Portugal sí ese fue un fin de semana duro la verdad que sí fue intenso pero bueno pero bueno mereció la pena de Falperra eso fue algo bueno aquí a este hombre tiene una anécdota tiene una anécdota algunos compañeros cuando fue a Alemania que ganó Dani Sordo le dijeron el sábado como ya estaba ganado todo y dijeron bueno hay que marchar para Pontevedra y dicen bueno pues hay que marchar y marchan y marchan y cuando lo llevan a una prueba en Suiza en el campeonato de Europa de montaña este es de Pontevedra también el piloto del Clio Maxi el piloto del Clio Maxi ¿cómo te llamas tú? Luis Miguel Luis Miguel bueno más que nada además estás andando muy bien este año buenos resultados el campeonato gallego andamos ahí coñando tranquillo a ver qué tal bueno y mañana qué a chame carmenas a Tarurro a ver menos a más a ver qué tal coger el truquillo a ver y damos hecho algo bueno y no romper nada claro y no romper nada es que es muy importante está claro que el coche claro claro ahí está hombre el coche ha hecho en casa o sea que hombre con mucha paciencia y poco a poco lo hacemos en casa bueno pues ahora después del curro a disfrutarlo ¿no? el coche hay que disfrutar a la vez si no es la buenas sensaciones por ahí pues nada venga gracias que se dé bien y oye gracias a vosotros por todo ¿no? como siempre por seguir la camarina y por y por el apoyo que hacéis aquí ¿vale? venga gracias aquí estamos viendo todo lo que es el el parque cerrado esta parte de aquí son los coches del trofeo chantada y nosotros estamos con un piloto que participa del trofeo chantada y con el que ya estuvimos en la primera prueba del campeonato de España que es Tepona ¿no? el año pasado es un piloto galáctico es un piloto al que la fuerza le acompaña es el caballero yedai uno al que Dani le cambió el nombre pero lo llamo Alberto pero se llama Antonio Antonio Martínez de Monforte de Lemos de Monforte de Lemos ¿qué tal? aquí al lado de chantada bueno aquí andamos luchando ahora bueno nada prueba de casa e intentar hacerlo bien yo creo que va a ser un día con muchísimo calor un fin de semana complicadísimo bueno bueno tú vas descapotado por lo menos yo voy descapotado ¿sí? tengo aire acondicionado bueno nos comentabas que has sentado por ahí haciendo un poco turné ¿no? de carreras y se te dio más o menos bien cuéntanos sí la verdad es que sí a ver bueno no nos ha acompañado la suerte en Estepona que hemos tenido bastantes problemas y bueno después ya en Castilla y León sí en Castilla y León tanto en Vega de Spinareda como en Riego de Ambrós la ganamos y bueno seguimos mejorando sobre todo el tema del setup del coche que aún no llegamos no encontramos a llegar aún el punto del y de esto tampoco no hay mucho a quien preguntar ni saber y es pura y error este coche en España único debe ser no creo que hay ninguno más en España que yo sepa no existe y con el tema del setup bueno si llegáramos a tener algún circuito aquí en la zona norte donde poder probar pero claro esto al final es subida a subida aquí no hay aquí lo de los circuitos perdimos la ocasión con el fenómeno Fernando Alonso y todo aquel boom que se montó se presentaron unos levantos proyectos mucha gente se puso la medalla de que iba a hacer circuitos no se hizo nada y ahora ya podía poner la pasta él no que tiene bastante tuvimos que ponerla para que se pusiera el museo en Asturias como hacer el circuito es una pena un circuito aquí en el norte sería estupendo porque con la afición que tenemos en Galicia y Asturias incluso en el país vasco toda la castilla de León además no hay que pensar no hay que pensar en circuitos en competiciones sino lo que rentabiliza un circuito es la actividad del día a día las tandas los entrenamientos las pruebas de coches de calle los cursillos de seguridad los cursillos de autoescuelas mil cosas que se pueden hacer no son solo las carreras es lo de menos al final en un circuito es una pena se le podía dar mucho bombo al tema de todo nuestro deporte que hay mucha gente a ver si en el norte hay algo a ver si hay algo ojalá vamos a confiar a ver si hay algo vamos a confiar en que sí y nada esperamos hacer una buena carrera y que se nos dé bien el tema del coche y ya está oye mejor que en Estepona porque en Estepona a menudo que bien hicimos ahí pero la camarina que guapo salió aquí salió muy chulo porque ahí acompañándote justo sales y rompe el coche y voy para allá que fue una tontería que fue el desconocador de la batería como que nos quedó mal puesto algo pasó y se debió soltar que fue a bajar del coche darle para atrás volverla a dar y ya no funcionó y fue todo horrible en este punto no fue mal pero bueno es lo que hay las carreras son así y en este deporte la gente suele perder un poco las ilusiones pero no se puede perder la ilusión hay que seguir adelante y que los carreros son así hay que intentar disfrutarlo y ya está intentar disfrutarlo lo mejor posible gastar poco a poder ser gastar poco que esto es un deporte caro sí, claro sí, sí, sí pero bueno aquí tampoco ganar no vamos a ganar nada así que hay que disfrutarlo pasarlo bien y tener un poco cuenta del bolsillo yo os invito a que si no habéis visto el vídeo de la camarina de Estepona muy mal, ¿eh? pero si no lo habéis visto que lo miréis el de la ciudad de Estepona vista de otra forma en este año 2022 porque aparte de ver a Antonio ahí en eso que estaba contando yo también lo veréis veréis detrás de un Mitsubishi sacando en las manos quítate de delante es que nos pasó de todo y que era espectacular veía a este con el vehículo ahí sacando las manos es que nos pasó de todo porque a ver, ¿qué pasa? tú siempre intentas hacer un buen papel en todos los sitios porque te gusta salir que salgan y con tan mala suerte pues abajo no ardía en un solo minuto yo tampoco no lo pedí tampoco no tenía esa experiencia y a mitad de su vida pillarme su bici uff ardía, ardía ardía saqué las manos saqué de todo pero nada al final el chico se apartó al fondo y bueno pues yo dio por una imagen buena la camarina y por una postal también en la sección de cita campeones de postales también salió y te puedo decir que unos minutos después sí, creo que unos minutos después sufrí un percance yo con esta cámara me rompía el bolso de esto que la tenía aquí y me caía la cámara al suelo fue justo en ese sitio donde acababa de grabarte afortunadamente la cámara sobrevivió al golpe porque tenía ahí un buen protector pero fue ahí sí, sí es que allí nos pasó absolutamente de todo nos rompearon paliares y nos descansó las cadenas pero me dio a mí para una postal que el titulé el caballero Jedi preparado para el despegue y persiguiendo con su pequeño caza a una nave del imperio eso se puede ver en cita de campeones punto com y ahí en en la subida estepona pues nada el fórmula Jedi aquí no tiene ningún visión visión delante ¿no? en principio tenemos a otra fórmula delante nosotros del trofeo pues nada aquí igual tiene más experiencia con más fórmulas y nos dejan un poco de... bueno aquí en la parte de arriba botón de hiperespacio ¿eh? sí ahí hay que darle al turbo nitroso y bueno pero este coche arriba se desende bien el año pasado de hecho hicimos un mejor tiempo arriba en la zona rápida es una cosa que viene de los circuitos entonces claro esa zona que es circuitera totalmente realmente Jedi a ver ellos el padre son el padre y el hijo allí tienen muchísima fama John Corby y el coche realmente él desarrolló en el año 80 muy pocos para montaña pero después se metieron al tema de circuitos hicieron la copa de circuitos hicieron una copa de circuitos y bueno lo siguen utilizando para montaña realmente el coche en circuito debería ir muy bien bueno pues entonces esa zona de arriba perfecto y cada vez aprendiendo del coche ¿cuánto hace que lo tienes? pues mire yo el coche lo compré justo antes de la pandemia o sea en el 19 lo fui a comprar lo fui a comprar y cuando veníamos de camino para Galicia y al momento nos enterábamos que iban a cerrar todo y tal principios del 20 entonces imagínate tú lo que era ya tener todo listo y de repente y yo encerrar un casa y el coche y con unas ganas de probarlo y nada no pudimos hacer nada hasta bueno que debutamos en Munco en Munco en Munco no te conocimos en Munco es verdad y pues ahí fuimos de menos a más pues ya la pizarra que es una prueba de las más rápidas de España ahí se cogen unas puntas importantes y fuimos poco a poco nos chantaba y bueno pues esta de casa que se dé bien y nada no será a ver a ver que pasa que el coche aguante que no hay ningún tipo de avería y seguro que a ver esperemos que sí que se aguante ya disfrutarlo por nada muchísimas gracias por el trabajo que hacéis que es espectacular darnos a ver de esta manera y nos ayudáis contamos patrocinios y todo eso que se vea que ya aprovecho para dar las gracias a todos los patrocinadores si lleno dilo hombre dilo y nada si los tenemos aquí ojo de fenestra Alometal Terbacer Manolo Ecogal TRM Recambios Autos Lemus Panadería Salomé que tiene como unos 200 años de antigüedad si? 200 años las mejores empanadas de Monforte Talleres Iván las empanadas siempre es una información interesante muy interesante siempre todo bien está bien pero buenísima ahora ya podéis aumentar el patrocinio que menuda cuña pues nada muchas gracias chico muchas gracias aquí estamos viendo Suzuki de los de la Copa Suzuki de Rally que también va a correr aquí antes comentábamos lo bueno que es para las carreras pues yo que sé que si te asfaltan el tramo que si te ponen guardarrails fijaros para lo que es para los negocios porque aquí aquí está lo que es el parque cerrado y fijaros como está esto todos digamos estos bares de aquí de la zona pues creo que agradecen bastante el ambiente que trae la carrera pues hombre luego se beneficia los negocios locales claro de eso se trata eso es la idea de hacer de llevar al centro de la ciudad de las verificaciones de las ceremonias de salida y este tipo de cosas acercar un poco la carrera a la población y que se beneficie el negocio local para nosotros esto está muy bien también porque fijaros aquí está el parque cerrado y por esa calle tenemos el hotel a unos 50 metros de ahí mira Joseba tenemos ahí a Joseba a ver vamos en directo en acá Joseba aquí hay que ganar o ganar y tener más suerte que el año pasado eso primero con hacer un metro más vale un metro más ya es mejor suerte que el año pasado el año pasado poca cosa la verdad que sí trajiste turbo de recambio por si acaso yo creo que va a ir todo bien mira mi amigo Corsino siempre hay que llevar dos de todo dos de todo dos de todo siempre que nivel hace falta un trailer para eso jume dos marquetas no pero bueno por lo menos dos turnos nosotros somos he venido con Argoids con un amigo y hemos venido a pasar un fin de semana emocionante porque vamos a correr pero otro concepto para al final no nos jugamos nada sales con el número 20 es una carrera que nos gusta mucho porque la verdad que es impresionante el ambiente que hay lo que el trazado es precioso pero no tranquilidad a pasarlo bien bueno es para quitarse presión exactamente yo me voy a disfrutar a correr a correr voy a correr como siempre vamos a ponernos referentes ya mira ya está aquí Dani puteando además el año que tenemos recuerdo fue cuando le empezaste a dar la vuelta al campeonato 2018 cuando ganaste aquí 1,45, 5,26 y luego tenemos el año pasado Javi ya bajó 1,44, 3,56 hay un segundito ahí hay que bajar complicado de bajar porque aquel año ya fue muy rápido me acuerdo pero aquel era más pequeño pero bueno lo que te quita uno de peso el otro andan parecidos la verdad van parecidos bueno al final también llevamos la brida del europeo ahora sin brida hubiera sido guay aquí vamos a parte de arriba pero bueno lo que está claro es que Javi y yo tenemos ahí ese pique sano que hace que mejoremos entre los dos y nos soportemos el tope y eso yo tengo la cosa de que os voy a empujar los dos suficiente para que se bata aquí el récord y se suba por finales por encima de los 150 por hora eso sería hacerlo en 1,43,2 de media la media ahora está en 148,3,38 si, pero da mucho calor si que para esos motores vuestros es malo eso es malo y me parece que Javi tampoco va con rodas nuevas yo tampoco no sé yo si vamos a poder hacer mucha porque está Gonzalo también y va y César y bueno que va a haber ahí nivel no, no se presenta interesante yo creo que sí oye en Highskill vas a estar ¿no? si porque nos acaban de confirmar hace un rato que volvemos nosotros con la camarina así que ahí estaremos los dos días también también estaremos en verificaciones de sábado llegamos a las 2 de la mañana así que estaremos la paliza ya desde el sábado por ahí persiguiendo con la camarina todos pues bien nada pues mañana veremos ¿no? muchas gracias ¿se va a poner la última derecha como aquel año? con el radar no este año no tenemos el radar no tenemos los jubiló de los carreros pero sí que sí que estaría interesante ¿no? por esa forma estaremos el domingo por la zona alta no sé si en esa curva sí o más abajo el año pasado grabamos más abajo yo creo depende un poco de que tenemos que ponen la publicidad sabes que al final es lo que nos influye por ahí de todas formas no nos vas a ver porque según pasáis no si nos veis bajando si nos veis que no va suficientemente deprisa eso es mala señal si os vea mala señal porque ni la public se ve ¿no? a la leche que vais ¿no? o llegáis el momento que llegáis a ver dónde están los carteles esto es no 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 veis algo blanco que no es el guardarraíl pero no no llegas a darte cuenta no lo uses de referencia porque las ponemos y las quitamos no digas frenar en Michelin porque luego no hay Michelin en la siguiente me acuerdo la Muné el catalán que una vez entrenando con él me dice yo ves ese árbol que han tirado y tal yo cojo el árbol y luego encarré yo han quitado el árbol voy a hacer gusto hombre un árbol en mitad de la carretera estaba fácil de quitar chungo chungo nada hay que las referencias ya la verdad que en la época de los CM sí usábamos pero ahora ya un poco te da tiempo a mirar pues nada el europeo de momento ahí se ha quedado parado ¿no? no vamos a suiza ahora en un mes ahí sí que vais a dar lo que está patillo porque seas rápida rápida bueno la idea es ir a ver cómo hay que hacer cuentas y todo eso pero la idea es ir ah bueno hablo de ir por encima de 150 en Santursan la media el récord está en 188 188 de media de media ya 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 o sea que bueno no sé si ahora han puesto alguna chica más no sé 30 kilómetros más de media creo que no creo que no hay chicas el récord de Faioli del 2019 si no recuerdo mal 188 de media bueno que otra referencia por ejemplo Falperra de Tuba conozco y Falperra tiene Merli 175 de media o sea que todavía o sea que es más rápido todavía que Falperra es la más rápida de todas las artesales es una artesana lo que pasa es que encima no hay rectas es todo sí sí son enlazadas todas una montaña rusa o suiza en este caso pues a ver si hay suerte ya no ya toca a ver a ver esperemos que sí ya veremos porque por tiempo será bueno pero la suma de las dos ha sido una catástrofe así que bueno seguimos peleando bueno pues nos vemos a ver qué tal se da el fin de semana aquí seguimos enchantada aquí seguimos esperando la ceremonia de salida que en principio iba a ser a las nueve son las nueve y que Daní y cuarto y no tiene pinta y no tiene mucha pinta esto de tal bueno vamos a ver vamos a ver lo que sucede y aprovechando que estamos aquí esperando pues mira tú por dónde puño publicitaria mira tú por dónde no sé si sabéis que este señor tiene ahí un libro bueno tiene uno que es más allá de la línea roja pero ha terminado otro sí que se ha anunciado ya oficialmente la semana pasada que es 50 años de carreras encuesta que es la historia del Camato España de montaña desde 71 hasta el 2021 todas las temporadas que se han hecho y que llevábamos trabajando en él durante un par de años con un equipo de gente con muchos colaboradores y entre la gente que nos han recibido muchísimas fotografías de ese libro pues tenemos aquí a Lamas a José Lamas que tal encantado de haber colaborado porque al final claro sin la ayuda de toda esta gente esas fotografías que están por ahí yo tenía material pues desde que yo sigo el Camato España que es el 2004 bueno yo había empezado en Asturias en el 2002 alguna prueba pero claro toda esa época anterior desde 71 pues yo no tenía absolutamente nada y entonces pues con nuestro buen amigo Suso que él es un auténtico fenómeno en este tema de buscar información y fotografías él tiene muchísimos contactos en el mundo del motor y de fotógrafos y él empezó a rebuscar y le pasé una lista un poco de deseos y me gustaría tener estas fotos bueno las consiguió prácticamente todas incluso más y en el caso por ejemplo de aquí de Galicia de Lamas pues tenemos unas fotos preciosas tuyas de Chantada de Río de Ambrós de un montón de pruebas porque además no solo haces Galicia sino que tú haces muchos años y por muchas por toda España ¿no? Sí, son muchos años y bueno siempre hay algo por ahí escondido ¿tú dónde eres? Yo soy orensano orensano llevo 30 años en el mundo pero soy orensano orensano ¿y tu hijo también también había hecho fotos? Sí, también hay fotos de él de hecho sí, sí hay algunas de la época ya digital como decimos más modernas pero también hay sí, sí claro porque aquí sobre todo las que hacían falta son las analógicas que son las que cuesta más trabajo conseguir es lo que más escasea antes había menos cámaras era más caro eso de ir con el carrete era complicado porque ahora tiramos fotos aquí tiramos mil como si nada que si se nublaba si se ponía a oscuro había que cambiar el carrete ahora ya disparáis ahí disparáis sin parar ¿no? con el botoncito y cambió cambió hablamos de que cambiaron las carreras para los pilotos para los fotógrafos también cambiaron mucho y lo más importante que ves la foto en el momento que antes había que esperar dos días o tres para ver cómo había quedado esa fotito yo una vez hice una foto a un coche de rally ay que guapa me quedó era de noche que había quedado preciosa pero solo sale una parte la otra no el coche estaba allí de noche no la veía bien era complicado la digital es el gesto este de inmediatamente todos a mirar a la pantalla y antes los disgustos que te llevabas cuando ibas a la tienda a buscar las fotos y salían mal las dos que tenías de aquel coche de aquella prueba una desenfocada la otra así de así ha cambiado mucho todo ha cambiado mucho bueno y ya simplemente el hecho de yo me acuerdo de vueltas ciclistas por ejemplo que mandaban las fotografías para los periódicos a través del alza así claro y ahora ya tiras por internet mandas email lo mandas y lo tienes ahí todo ya desde el tramo desde la cámara de fotos que tiene ya wifi y no sé qué todo nada bueno pues aquí sigues disparando un montón de años después combina los aficiones la fotografía y los coches bueno y de hecho vamos a colaborar también en este fin de semana porque en el reportaje del cronomotor las fotos eran tuyas alguna o casi todas seguramente con Alfredo que yo haré el texto como todos los años que hacemos un reportaje de chantada y las fotos pues suelen ser también de lamas que son mucho mejores que las vías con diferencia porque yo digo en estas cosas es como cuando se dice a veces hay pisapidales y pilotos pues también hay sacafotos que soy yo y fotógrafos que es él es la diferencia yo disparo y bueno algunas salen bueno bueno más o menos salen pero bueno no es lo mismo no es lo mismo en fin bueno damas pues gracias por colaborar aquí con este señor aquí con Danipedia en ese libro que yo creo que va a ser un referente absoluto porque yo que he tenido la oportunidad de ver pdf de libros aseguro que es una es una maravilla es una maravilla y a ver es como dice Caldeira nuestro compañero una maravilla una maravilla va a ser una maravilla bueno más que nada va a ser el mejor libro de la historia de la montaña porque es el único que hay en el momento de competencia efectivamente igual que nosotros somos los mejores de la camarina porque no tenemos fácil así que nada gracias a la maravilla y a seguir ahí dándole ahí al botón el otro día fue la subida a una prueba en la que estuvimos muchas veces Dani yo porque porque era campeonato español ahora no es campeonato español no hemos estado pero aquí allí quedó primero este y segundo este el segundo está aquí el primero no el primero está con los mosquitos el primero lo vimos antes el primero ya ya le dijimos antes Edgar el año pasado van a estar aquí enchantados así que este año aparte de arreglar el roll-up espero que este año no tenga que arreglar este año ya lo arreglo yo no te preocupes nada nada bueno y tú qué qué tal ven por aquí un año más a repetir a ver a ver si este año también estamos tan juntos como el año pasado aquí el año pasado fue interesante sí oye que bueno hiciste ese segundo puesto ahí en al pero habéis organizado también esa prueba de las ventosas allá es un tramo del mundial de golral y carlo hacen de bajada nosotros lo hacemos de subida claro y preinspección este año a ver y eso en qué zona es en tarragona justo el límite entre tarragona y barcelona ahí en medio ajá y bueno está a 50 kilómetros de barcelona preinspección para acá pero de españa o sea que el año que viene igual tenemos viaje hasta tarragona esperamos que ya tengo cerca de casa ¿cuánto lleváis organizando esa? o sea tiempo lo que llevamos mucho tiempo haciendo un año una o un año otro o sea que bueno empezamos aquí lo que diga Juan dice Juan que empieza la ceremonia empieza la ceremonia pues a ver si el año que viene pues nada sí hombre entonces por ahí a ver si hay suerte y nos vamos por allí para las Cataluña ahí hace más calor Cataluña tiene que estar en el campeonato hablamos de eso de la historia del libro ya veréis la cantidad de pruebas que hubo en Cataluña incluso la primera temporada que ha votado España que fue el año 68 de las 16 carreras 11 fueron en Cataluña ya 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 o sea que él te puede decir que es una tradición enorme ahí es el voto de las Ventosas ¿qué? entonces ok para el año que viene bien ¿no? ojalá me encanta mi chifla ala pues venga mira ala que vais mira el team de aquí ya podemos la cargar aquí aquí tenemos a Gerard ala mira ¿qué tal? hola ¿qué tal camarina? ¿qué tal están los asturianos? bien ¿qué estupendamente? muy bien sí ¿qué tal representa en Cataluña para vosotros? bien bien con calor con mucho calor para nosotros demasiado calor ahora frío por eso ahora está ideal no está la temperatura mía pero esto es ponernos al revés ¿no? ¿eh? que es ponernos al revés bueno hay que cambiar de vez en cuando sí, sí, claro, claro ¿y tú qué? bueno, ¿qué? aquí estamos de momento no sabemos nada de ¿de quién? de tu rival de Fomona ¿no? pero estaba entrenando esta mañana sí, pero el problema es que ¿tenemos algún problema? hay unos problemas con las piezas de la avería que tuvo el otro día y no acaban de llegar bueno, bueno pero no te preocupes que mañana estará por aquí ¿no? toda la noche hoy aunque hay que ir a buscarlas como sea ¿no? te van a buscar oye oye que hace un montón de años corrías aquí enchantada con un en el 94 ponías antes ¿no? en el 94 y volvemos este año con otro Ford ¿no? este corre un poco más este corre un poco ya corría ¿eh? el score ya corría pero bueno bien él había sido del mundial de rally oficial de aviación sí, rexviación pata negra auténtico sí, era bueno era bueno ¿y qué está? ¿te gusta esta de enchantada? sí la parte de arriba demasiado rápida pero bueno no allí fulminará bien pero bueno a ver si al final conseguí las piezas ¿no? porque no sé si si vendrá o no pero bueno nos falta Janssens que tuvisteis ahí una lucha muy bonita en en IBI pero bueno ya se ha bajado del campeonato también ¿ya? sí sí nos ha dejado nos ha dejado lo que se ha metido ahora nos dejó y os dejaré pronto también tú también ya me jubilo no, no tú no te jubilo no lo creo yo el corre el campeonato España pero vamos a seguir corriendo lo que sea bueno, algo haremos seguro sí, sí el campeonato de inserso bueno, el de históricos también puede correr también en rally en rally de históricos ¿no? que tienes por ahí algo haremos no te preocupes sí, sí, sí por el campeonato de venidor ¿no? bueno, la ceremonia la ceremonia la ceremonia vale venga a vosotros hasta luego pues allá que se va venga ceremonia de salida mira ahí van todos ahí van todos habrá que quitarse de aquí que estamos en zona en el medio ¿no? 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 ¡Gracias! Como bien sabéis, no todo es trabajar y por supuesto, algo habrá que comer, ¿no? Mañana nunca sabemos lo que tendremos. Estamos en Galicia, pues es obligado a comer el pulpo. Así que, aquí en Chantana, este señor se va a poner las pilas. ¿Eh? ¿Que sí? Sí, tiene buena pinta todo, ¿no? Además aquí ya repetimos, ya están tres ciudades que venimos y siempre está. Está rico. Aparte que el pulpo ya lo hemos probado y está cojonudo. Con perdón. ¡Hala! ¡Adiós dejo! Venga, mañana más. ¡Adiós! ¡Gracias!